¡Vaya, vaya! ¡Qué reunión tan reluferante! ¡Altaos y luchad conmigo! Esto me gusta. Tú todavía no me conoces. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adiós. 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 La-di-da-di-da, la-di-da-di-da La-di-da-di-da And I can't even hear it No I can't hold on till I'm higher La-di-da-di-da, la-di-da-di-da La-di-da-di-da, la-di-da I was appreciative of my reason And wanted to set me free for salvation No God, there's no need for divine love anymore Because I'm no longer a prisoner Ooh, I'm lying Yeah, I'm not quite a man But I can't hold on till I'm alive But I can't hold on till I'm alive 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 Ba-ba-ba Ba-ba-ba It looks like a lion Ima Sweden like a lion Yeah, ba-ba-ba 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 It looks like a lion Ima Sweden like a lion Baby baby Dalla de cama Gaté 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 Mane Mane Gaté 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 Oh God Hey, 어찌 diolir Yeah, 이런 시험을 줘 Nine, we see coffee Melting star Gaté 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 Look, 그� preset Gaté Gaté Simit Gaté S Hour Gaté Pic ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Hey, hey, hey. Hey, are you ready? Not yet, but just can't be on the deep heart. I'm sure you're living in the show. I'm sure you're in the deep heart. I'm sure you're always in the world. I'm sure you're joining, or we'll have a heart drive, There's no peace to know. Hey, hey! Contrary, I'm a great heart. I'm not going to try to judge you. Ah, we're new now. Hey, hey! ¡Oh, hey! ¡Gracias por qué te doy! ¡No me cuento, no me cuento, no me cuento, no me cuento, no me cuento No me cuento, no me cuento, no me cuento ¡No cuento! ¡Clamo, chamo, chamo de barrio! ¡Clamo, chamo de barrio! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene la línea de deslam de la вечera Oh wow wow La 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 Oh wow 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 Sala drive Oh wow wow Orana'a pique, vá, pim, pim Yeah Tiene la línea de deslam wascaba Tiene la línea de deslam 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien!